El último lanzamiento de Nike a un precio normal han sido las V2 Carran, si he dicho precio normal y la palabra Nike al lado, a veces pasa, lo veremos en este vídeo Pero volviendo a las V2 Carran, a pesar de que sea un lanzamiento nuevo, podemos ver por ahí que tiene varias incorporaciones de otras zapatillas de Nike Sobre todo esta parte de la suela, que es literalmente la suela de las Bomero, lo cual es súper positivo, las Bomero son una de las zapas más cómodas que tiene Nike Así que aseguramos por aquí que esta zapatilla va a ser súper cómoda, aunque tiene otra parte que no la he visto en otra zapatilla, o no me suena Y de hecho no me gusta mucho como queda en la zapa, tiene una especie de inserción de plastiquito en la zapatilla Que igual queda guapa la parte esta que se introduce como por la midsole y tal, pero no sé, creo que hace la zapatilla como demasiado plastiquera Y además que incluye también el simbólico de Nike ahí, pensaba en un principio que esto se podía quitar, pero no, viene cosido, o sea que ahí se va a quedar Quitando esa parte, el resto de la zapatilla me gusta bastante y algo que destaca muchísimo y que está haciendo que un montón de gente la compare con ciertas Valenciaga Es esta suela que sobresale hacia atrás, que la suela tenga esta forma viene siempre con dos cosillas de la mano En primer lugar, que aunque pilles tu talla, cuando la veas delante te va a parecer una zapatilla enorme Porque básicamente esto hace que la suela sea más larga que la parte donde va tu pie realmente Y se nos hace rara la primera vez que lo vemos, pero esto a la vez tiene una cosa muy positiva Y es que cada vez que camines, caminas por más superficie de la que lo harías en una zapa normal Y esto se traduce en más estabilidad y además en que las zapatillas son más cómodas Aunque al principio te va a parecer raro as fuck, pero te acostumbres rápido Tengo que deciros que con esta zapa os he engañado un poquito porque no valen 100 euros o menos como pone el título Sino que valen 120 euros, pero esta zapa no se podía quedar fuera de este top por 20 euros, ¿vale? Pero para que me perdonéis os voy a dar una alternativa muy guay por si no la conocéis Que es un nuevo color que acaba de salir de las P6000 Zapatillas que igual conocías pero no conocías que están en color cremita, el mejor color del mundo Me molan mucho, la verdad, y estas sí que valen 100 pavos Mierda, 109, si te la compras te doy 9 euros, en realidad Bien, como sabéis estamos en octubre y se acerca Halloween Debe de ser que Adidas se ha dado cuenta de esto y ha decidido hacer algo muy guay Que es disfrazar la salida especial de Adidas Samba, efectivamente No sé cuál es el objetivo concreto de esto, si quieres la Samba pues te compra la Samba, ¿no? ¿Por qué te ibas a comprar las especial en este color? No lo entiendo Pero, oye, vamos a ver las que igual tienen más diferencias de la que pensamos A ver, encuentra las 7 diferencias Vale, la lengüeta de las especial es negra y la de la Samba blanca, primera diferencia La suela de las especial va como de más grande a más pequeño y la de las Samba es bastante más plana ¿Qué más? Refuercí con el talón en las especial y la Samba ahí no tiene nada, perfecto Vale, ojo que tenemos otra diferencia en el toe box, en la parte esta de antes En la Samba como que entra más dentro de la zapatilla y en las especial no Y luego, los cordones, los cordones son diferentes también, unos son más gordizos que los otros, ¿eh? Cuidado, bueno, cuidado que hay bastantes diferencias No, bueno, pues tienes otra opción a la hora de elegir la Samba o eliges la especial en este color Y a la hora de que haya rebajas, igual rebajan la especial que no tiene tanto éxito como la Samba Pero cuidado con esto de las diferencias, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo, a ver qué diferencias encuentras entre este Cuevix y este otro Cuevix Este Cuevix no cuidaba tanto su aspecto Efectivamente, chicos, tenemos patrocinador para este vídeo, un habitual ya en el canal, Tish Henley Familia, este mes, se come Si me estás viendo contar esto por primera vez, significa que eres principiante en el mundo del skin care Y lo cual se traduce en que te tendrías que pillar el pack level 1 de Tish No te preocupes porque no vas a tener que pensar ninguna combinación de productos ni nada Porque según el nivel que escojas ya te vienen todos en la caja y solamente tienes que usar esos El nivel que escojas dependerá de cuántos productos quieres usar Lo ideal sería que algún día llegaras al nivel 3 Pero cuando estás empezando lo ideal es que cojas el nivel 1 para empezar a formar rutina y hacerlo todos los días Yo soy un experto, pero aún como experto a veces dudas con cuánta cantidad te tienes que echar En qué orden van los productos Tú también vas a dudar probablemente No te preocupes porque en todos los packs viene una cartulina que te explica en qué orden tienes que usar los productos Cuánta cantidad y cualquier otra duda que se te pueda ocurrir Aunque vamos a reducir la probabilidad de que te surjan dudas todavía más Cómo se hace la rutina de nivel 1 Let's go En primer lugar tienes que utilizar el wash Esto se echa ya con la cara mojada Luego te echas el producto Mira la cantidad de producto que te tienes que echar Te lavas bien Te aclaras Y te secas con la toalla Paso número 2 Muy importante Y es que tienes que echarte una crema hidratante siempre que laves muy bien la cara Cuando lavas tu cara para llevarte toda la chosta que tienes ahí También te llevas cositas buenas de la piel Y con la hidratante ayudas a la piel a recuperar sus cositas buenas Usarás la crema hidratante PM o AM En función de, pues si es por la mañana AM Y si es por la noche PM La AM lleva crema solar Cosa importante Y como producto adicional te viene un scrub, un esfoliante Vale de algo que deberías usar como muchísimo una vez por semana Y como sé que te gustan los regalitos y las oferticas Cuando bajes un poquito Vas a ver que tienes un 30% de descuento de parte del Panacuevix Y aparte vas a ver que también tienes un regalito a escoger Por parte de Tish Soy bastante fan de la bolsa para llevarme mis movidas de skin care por ahí Accesorio, percha Te loco Escoges tu regalito, el nivel que quieras Y ready Gracias Tish por financiar mi adicción a las zapatillas ¿Os acordáis de lo que os he comentado antes? De que Nike ha sacado una zapatilla más o menos asequible nueva Pues ha sacado una todavía más asequible Nike, queremos zapatillas guays Que no cuesten un riñón Básicamente Como las Fenix Waffle Una zapatilla que recuerdo un montón a la colaboración entre Nike y Sakai Cuando sacaron las Vaper Waffle Cuando vi las Fenix Waffle en Sneakers App Dije joder, pues están guays Me parece una muy buena alternativa Pero seguro que valen una barbaridad No sé, mínimo 150, 160 euros Las han sacado a 99 pavos En la página de Nike el color Wet Gold se agotó enseguida No sabemos si reportan talla Yo supongo que sí Aún así no hace falta que andes esperando Porque la tienes en otras páginas Y van faltando cada vez más y más tallas No solamente ha salido en este color Sino que las han sacado en varios colores Todos están bien Aunque tengo que decir que las Wet Gold son mi color favorito Me hace mucha ilusión que se haga esta zapatilla adicionalmente Porque igual Sacando algo tan parecido a las Vaper Waffle Hace que las Vaper Waffle bajen en reventa Poco a poco Porque ya nadie las compre teniendo esta alternativa Y me las pueda comprar yo Porque es una de las zapatillas que más me arrepiento De no haber comprado cuando salieron Así que Cuidado Con las siguientes zapatillas de las que os voy a hablar No sé si también me encantan O no sé si realmente no me la pondría ni con vuestros pies A ver Estos últimos años de vez en cuando empiezo a ver a la peña Llevando este tipo de calzado en invierno Lo puedo llegar a entender porque luce bastante, bastante calentito Y los panas de North Face han tenido bastante éxito con este tipo de movida Adidas ha pensado que era buena idea hacer algo así Bueno, hasta ahí bien Pero es que su idea para hacer este tipo de zapatillas Ha sido coger las zapas que más venden Y convertirlas en Michelin Sí, a ver Hay una Superstar Una Stan Smith Unas Forum Y una Samba Las han llamado las Pafilet Y es básicamente esta zapatilla acolchada que os he enseñado en North Face Pero con un impreso por encima de la zapatilla a la que hacen referencia ¿Cuánto valen? Cuidado que valen 100 pavos Es decir, que si quiero las Forum normales pago 100 Y si quiero la versión Pafilet Pues 100 también, perro Bueno, yo qué sé Frío no vas a pasar, supongo Frío en el pecho Me ha entrado a mí en cuanto he visto la siguiente zapatilla Otra zapatilla de Nike Que también la han sacado nueva y barata Si os gustan las zapatillas retro Os va a flipar Nike Full Force Low Cuando las he visto pensaban que era un relanzamiento De alguna zapatilla que se hubiera diseñado en los 80 A los 90 Pero resulta ser que no Es una zapatilla que se ha diseñado inspirándose En las zapatillas de ese entonces Pero que se han diseñado ahora Es un nuevo lanzamiento Sale a 99 euros En tres colores de momento Mi color favorito es la de el sus en negro Esas están muy guapas Las otras dos molan también Y creo que quizás peguen más con la movida retro Pero las de color negro me flipan Creo que es una alternativa muy guapa A unas 550 A unas Forum de Adidas A las Attack que Nike ha relanzado hace poco Por 140 pavos Además creo sobre todo que esta zapatilla Si no tiene demasiado éxito La van a rebajar Y se va a poder comprar a precios muy muy bajos Si ya empezamos con un precio tan bajo de salida A la mínima que la rebajen Sale de locos O sea que es una muy buena señal Que la marca del Susito Esté por fin bajando los precios De sus nuevas zapatillas God Aunque si quieres algo muy barato Las siguientes son las zapatillas más baratas del vídeo He estado pensando un rato si meterlas o no Porque al final no es una zapatilla De las marcas que solemos hablar en este canal Es una zapatilla de Inditex Ya os he hablado alguna vez de esta zapatilla No recuerdo exactamente por dónde Son las Deportivas Cuerda Que llama Zara Y es una versión de las Osiris Pero sin ser tan 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 tochas como unas Osiris Han sacado nuevos colores Han sacado uno verde Parece una colabo con Cactus Planflea Market La verdad Y luego han sacado otro color marrón Bro Están guapísimas Las que llevan existiendo un tiempo largo Son las azules Pero es que este color en marrón Oficialmente Zara se viene al barrio Recuerda que tú puedes ir a la descripción Y empezar a cuidar tu piel Gracias Tish Y por aquí te dejo un vídeo De más recomendaciones de zapatillas Por si las de este vídeo No te han convencido ¡Gracias! ¡Gracias!